la pregunta que siempre nos hacemos cuando queremos empezar a importar es cuánto dinero se necesita para empezar pues en este vídeo te mostraré un ejemplo de cómo con 100 dólares tú puedes empezar a importar y no morir en el intento y también les mostraré un ejemplo real de cómo hablé con un proveedor donde cotice un producto el cual también les mostraré las ganancias que se pueden obtener con este producto vendiéndolo bueno ya nos encontramos aquí en la plataforma de alibaba este panel principal y para iniciar bueno cuando nosotros vamos a importar con poco presupuesto nuestro producto tiene que tener unas condiciones especiales para que nos pueda resultar poder importar con 100 dólares 80 dólares 120 dólares 200 dólares bueno lo que queremos con lo que queremos importar pero en este caso vamos a mirar con 100 dólares cierto entonces qué pasa yo les voy a mostrar cómo empecé a hablar con un proveedor con un producto que yo voy a traer cierto inclusive les voy a mostrar el producto porque ya lo había dicho en otros vídeos un producto que ya está en tendencia entonces van a mirar cómo yo pude hablar con el proveedor y cómo empezamos a cotizar ese producto mirando mi beneficio donde yo no pueda donde yo no vaya a perder pues a traer el producto y que pueda sacarle un beneficio cierto entonces vamos a mirar por ejemplo aquí este es el producto aquí lo podemos mirar son correas de smartwatch aquí podemos mirar el vídeo tiene diferentes colores son de silicona entonces qué pasa cuando yo les hablaba de que en nuestro producto tiene que tener unas condiciones especiales me refiero a que para importar con 100 dólares tenemos que tener traer productos que sean pequeños pequeños que no hagan tanto volumen cierto por qué porque si nosotros no por ejemplo vamos a traer audífonos diademas digamos que encontramos unas diademas que sean económicas que nos salgan en 5 en 5 dólares 10 dólares pero qué pasa las diademas siempre son son voluminosas trayendo 5 10 ya se nos mejor dicho que nos van a cobrar un poco de dinero por por el envío entonces miremos vamos de una vez a mirar lo que yo hablé con el proveedor de una vez yo le escribí este mensaje hola me puedes cotizar 50 unidades envío a colombia código postal en mi código postal precio envío de hl método dap cierto y le envié la imagen el producto que ellos tienen en su página ellos tienen un precio entonces ella me dijo que me estaba comprobando listo yo le escribí hola entonces me dijo que está esperando la respuesta de la gente aquí me di cuenta de que pues este vendedor es un intermediario de todas maneras pues si no importa porque hay intermediarios que son buenos como también pueden haber fabricantes que son buenos malo eso pues no importa que sea intermediario o fabricante después que sea serio y que tenga buenos precios eso lo que es más importante entonces medio que él estaba en la gente le estaba cotizando luego ya me envió los precios me dijo precio total son 99 dólares las 50 unidades no 99 dólares y 44 dólares de costo de envío por DHL cierto aquí podemos mirar 50 unidades me dice que cada unidad me sale a un dólar con un centavo creo que es sí entonces yo le dije bueno no resulta traerlo el envío se lleva a la ganancia le dije pues eso es mi manera yo de yo empezar a dialogar para que para tener mejores precios no entonces este producto es muy pequeño para el precio del envío si me das un precio precio menor me animaría yo le dije bueno entonces ya me dijo su que me sugiere comprar 100 unidades el precio unitario sería de punto 9 dólares cierto que me sale más económico yo estoy cotizando más que todo 50 unidades listo entonces yo le dije que yo ya había comprado anteriormente unos smartwatch metes 8 y también me dijo tengo obtengo poco beneficio de los accesorios medio que casi no ganan con los accesorios entonces después me dice miren por eso es que pues hay que siempre pedir también hay que regatear y se puede regatear en alibaba en aliexpress no se puede regatear entonces me dijo me dice después un precio unitario un dólar un por un usame me dice que me lo deja a un dólar la pieza por 50 piezas me dice que está bien entonces me dice cuál es tu idea entonces le dije después que me también que me cotizará las 100 unidades también para mirar ese 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 valor de relación unidad no se hay que siempre hay que también cotizar varias opciones me dice y bueno y aquí me las cotizó me dijo que en total eran 159 dólares y la unidad me salían 99 centavos de dólar las 100 piezas y el envío se saldría a 60 dólares el envío por dhl cierto entonces bueno me dijo que se iba a hacer el pago entonces enfoquémonos más que todo en las 50 unidades y vamos a mirar los beneficios que le podemos sacar trayendo 50 unidades y que nos podemos ganar vendiendo en nuestro país entonces me voy a dirigir a mercadolibre para que miremos en cuánto se está vendiendo este producto y así podemos calcular más o menos las ganancias listo entonces yo ya tengo aquí abierto mercadolibre y aquí podemos mirarla y ahora las busqué y vamos a buscar esa correa es la de silicona y aquí podemos mirar aquí podemos mirar la primera opción que dice que se está vendiendo en 24 mil 900 pesos colombiano cuánto es eso en dólar vamos a ver 24 mil 900 pesos viene siendo 5 dólares con 27 centavos que se está vendiendo listo vamos a mirar más aquí dice que se está vendiendo también 29 dólares en 29 mil pesos que vienen siendo 29 mil pesos vienen siendo en dólares 6 dólares con 14 centavos cierto sigamos mirando a ver que se más consigue si 24 mil 565 pesos un promedio entre 26 mil 25 mil y 30 mil pesos se vende esa correa entonces vamos a mirar en cuanto nos sale a nosotros nos está saliendo esa 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 correa en alibaba listo entonces si miramos aquí la conversación que ella me dice que las 50 piezas me la deja a un dólar y ya sabían ya me había dicho que el envío eran 44 dólares entonces tendrían 194 dólares cuántos son 90 y 94 dólares pesos colombianos vamos a ver 94 dólares en pesos colombianos vienen siendo 443 mil 900 444 mil pesos viene siendo entonces a esos 444 mil pesos vamos a dividirlo en 50 a ver en cuanto nos sale la unidad cierto 444 mil pesos lo dividimos en 50 nos viene saliendo en 8 mil 880 pesos esto cuanto en cuanto es en dólar para las personas que no son de colombia vamos a mirar en cuanto nos sale la unidad para las personas que no son de colombia dijimos 8 mil 880 pesos vamos a ver 8 mil 880 esa correa nos viene saliendo en un dólar con 88 centavos cierto un dólar con 88 centavos nos está saliendo esa correa y ya habíamos mirado que la están vendiendo en 29 mil 25 mil pesos que viene siendo como 6 dólares más o menos estamos ganando como 45 dólares imagínense bueno de todas maneras a eso también digamos restémosle digamos les impuestos que paguemos por esas 50 unidades coloquemosle unos 20 dólares porque no es mucho el peso de esa mercancía no es mucha y el volumen tampoco y el precio tampoco son 100 dólares acá en colombia cuando es menos de 200 dólares solo solamente se nos cobra el iva el iva del 19% entonces a esos 100 dólares vamos a meterle el iva a esos 400 bueno esos 100 dólares bueno esos 100 dólares que dijimos que eran un momento vamos a mirar de nuevo para que hagamos el cálculo bien 100 dólares en el 100 noventa y cuatro dólares nos salió la venta 444 mil listo entonces vamos a mirar a esos 444 mil pesos vamos a quitarle el 19 por ciento de iva que viene siendo 444 mil por 19 dividido 100 vamos a pagar 84 mil pesos de iva por esa por esa mercancía entonces esto sumémosle 444 mil pesos de la mercancía serían 528 mil pesos colombianos y los dividamos los por 50 que es la unidad la cantidad que traemos nos va a salir la unidad en 10 mil 567 pesos o sea para las personas que no son de colombia son 2 dólares aproximadamente y recordemos que este producto acá se está vendiendo en 6 dólares y 5 dólares nos estamos ganando 3 y 4 dólares de ganancia ya con impuestos pagados imagínense o sea ese producto y son nomás 50 unidades este es un producto que se vende muchos porque porque primero que todo es muy económico y segundo las personas que tienen un smartwatch no va a comprar una sola unidad sino que va a comprar varias porque quiere tener varios colores por ejemplo va a querer comprar la amarilla la roja la negra y va a comprar tres o dos entonces este producto se vende muy rápido por ende la ganancia es buena porque el margen de ganancia es para el valor que tiene es bueno bueno y eso era todo lo que le quería mostrar les pido se suscriban a mi canal y me den un like y el próximo video que voy a subir será de cómo abaratar los costos de envío para las importaciones desde Alibaba cómo traer por medio de casillero cómo hacer el tránsito para que estos productos nos salgan más económico entonces suscribanse al canal para que les llegue esa notificación de este video que voy a subir en estos días